Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos resulta que los fans de NCT están preocupados porque parece que la SM no está tratando bien a Mark de NCT, algo que los fans no pueden tolerar y eso es porque él está mal y bueno ahora vemos que la SM puede que repita la historia. Como pasó con Lujan y Tao la diferencia es que los fans, los fans están preocupados por la salud de NCT Mark y Aechan después de que Mark revelara que tuvieron que recibir un boteo intravenoso. Los fans llaman a SM Entertainment por su tratamiento de los dos miembros. Mark y Aechan de NCT han estado increíblemente ocupados recientemente como miembros de NCT 127 y NCT Dream, y sus horarios han causado mucha preocupación tanto a los fans como a sus miembros. Aechan, izquierda, y Mark, derecha, durante el reciente programa de NCT 127 Feel It Up, los miembros se dieron cuenta de las dificultades a las que se han enfrentado mientras se preparaban para su último regreso, dos baddies. NCT 127 y O2B sin embargo, el líder Taeyong también hizo hincapié en que, si bien el regreso ha sido difícil para todos, definitivamente ha sido más difícil para Mark y Aechan. Después de todo, mientras se preparaban para dos baddies, también tuvieron que prepararse para el concierto de NCT Dream de Dream Show 2, que resultó ser uno de los conciertos más grandes del año. Y todavía tienen muchas actividades agotadoras programadas para ambas unidades durante el resto del año. Por esta razón, su compañero miembro de NCT Dream, Chen Le, también expresó cierta preocupación por el costo que todo este trabajo ha estado cobrando por ellos. Al igual que Yuta de NCT 127. Ahora, después de notar previamente algo en los brazos de Mark y Aechan, un fan le preguntó a Mark al respecto en el reciente fansign de NCT 127. Admitió que, de hecho, tanto él como Aechan habían tenido que recibir un boteo intravenoso recientemente. Los fans estaban molestos al enterarse de esto, especialmente porque la salud de Mark y Aechan ha sido una grave preocupación para sus propios miembros durante algún tiempo. Ahora, los NCTzens preocupados están llamando a SM Entertainment por no proteger la salud de sus artistas y por sobrecargarlos con horarios tan punitivos. Dado que Mark y Aechan todavía tienen muchas actividades por completar este año, incluidas las actuaciones para ambas unidades, NCT 127 pronto se embarcará en la etapa norteamericana de su gira mundial. Los fanáticos están exigiendo que la compañía les permita un periodo adecuado de descanso, haciendo hincapié en que su salud es más importante que su horario. Con suerte, la dirección de Mark y Aechan tendrá esto en cuenta y se asegurará de que los miembros tengan el tiempo que necesitan para recuperarse. Mientras tanto, NCTzen sigue expresando su apoyo incondicional a ambos miembros. Yo creo que la empresa necesita darles su tiempo de descanso porque dietas encima ejercicios encima prácticas en el escenario. Me sorprende como esos chicos sobreviven con tanto sobreesfuerzo. Encima dicen que ganan poco. Bueno Lucas, pero pues, esperemos que la SM ahora le quede claro lo que tiene que hacer. Bueno amigos, resulta que la asamblea sigue insistiendo en no mandar a BTS y bueno no creo que esto sea de ayuda para ellos, porque al contrario ganarán más haters que nunca si no van al servicio militar. Seguro todo es obra de la empresa para explotarlos más. Les dejamos la nota. El asambleísta Kim Ian-bae presenta un proyecto de ley de revisión de las leyes de servicio militar de Corea para incluir a los artistas de cultura popular que han recibido la orden del mérito cultural. El 19 de septiembre, el asambleísta Kim Ian-bae del Partido Demócrata de Corea presentó un proyecto de ley de revisión de la Ley de Servicio Militar de Corea del Sur anuncio. El proyecto de ley de revisión propone que la ley de servicio militar existente, que incluye un acto de servicio alternativo para figuras en el campo de las artes y la cultura atletismo que reciben reconocimientos especiales, como la orden del mérito cultural, la medalla de honor cultural, la orden del mérito deportivo, la medalla de honor deportiva, etc. Incluya a los artistas en la categoría de cultura. El proyecto de ley de revisión también propone que la autoridad para determinar los estados de alistamiento militar de las personas se transfiera del gobierno municipal al nacional. Actualmente, la ley existente permite que los talentos especiales en los campos del arte y la cultura deportes reciban recomendaciones del ministro de Cultura, Deportes y Turismo. Después de lo cual el presidente puede considerar la transferencia de sus estatus como figuras vitales en las áreas de arte y cultura deportes. A estas personas se les da la opción de llevar a cabo un servicio alternativo, incluidas las horas de servicio comunitario. Sin embargo, hasta ahora, las leyes no incluían a los artistas en la categoría de cultura popular y música. Si se aprobara dicho proyecto de ley, BTS encajaría en los criterios de los artistas elegibles para la consideración de servicio alternativo, ya que los miembros recibieron previamente la orden presidencial de mérito cultural en 2018. El asambleísta Kim declaró, Los artistas que están activos en el escenario mundial, promoviendo la cultura popular de Corea del Sur en el extranjero, son inmensos contribuyentes a varias escenas políticas, económicas y sociales. Mi esperanza es que los artistas de la cultura popular de Corea y sus talentos sean redirigidos para servir a la nación a su manera, por ejemplo, adquiriendo la Hexa Mundial de Busan 2030. Mejor digan que no quieren que ellos vayan y que van a poner cualquier excusa para hacer que pues no vayan o poner reglas o leyes para que digan protejamos a los famosos que hacen cosas por el país pero sabemos que es bien para BTS. Si hacen eso harán que los chicos sean odiados. Mi pregunta es creen que la empresa sea quien esté haciendo eso. Yo sí sinceramente. Bueno amigos parece que los fans de IVE se quejaron porque pues si Bon Joon daría esto que le pasó a un miembro de IVE la odiarían y yo digo no mamen pues la empresa que hizo que vistieran a Bon y así tuvo la culpa por hacer preferencias donde no debían. Los DAIF piensan que Jan Bon Joon recibe un odio innecesario por esta razón. Muchos fans de IVE, o DAIF como se les llama, han aceptado una publicación en el foro en línea sobre Jan Bon Joon y sus enemigos picando todo lo que la ITERL hace o usa. El cartel especulaba que si Jan Bon Joon hiciera esto que otro miembro, recibiría mucho odio. ¿Qué fue lo que hizo que una inmersión pensara así? Sigue leyendo. ¿IVE Bon Joon recibe un odio innecesario? En una publicación de Pan, un fan se dio cuenta de que Gaeul, el miembro más antiguo de IVE, es el único que lleva un vestido blanco. Debido a eso, escribieron en el artículo que si fuera Jan Bon Joon, la gente acudiría en masa a la foto y juraría al joven ídolo exitoso por tener un vestido que la hicieras arte de pie del resto del grupo. La foto era de su actuación de Music Core, donde el grupo de chicas novata monstruosas ganó el trofeo. Todos los demás miembros, excepto Gaeul, llevaban trajes negros y plateados grises, mientras que el miembro mayor de IVE llevaba un vestido blanco. El cartel decía que los enemigos dirán que la nave espacial solo la está empujando y haciendo que se destaque del resto. Muchos comentaristas estuvieron de acuerdo en esto. Ya saben cómo piensan los odiadores de Jan Bon Joon y han dado muchos otros ejemplos de un evento como este. Eso es exactamente lo que dirán, pero la ropa de Jan Bon Joon aquí es una mierda. Estoy de acuerdo solo quieren odiar a Jan Bon Joon, así que sus ojos ya la están buscando. De verdad, cuando llevaba Gaeul ese pavo real atuendo durante Love Dive, nadie dijo nada y cuando Leseo usó ese maldito atuendo blanco en Eleven, nadie dijo nada. Pero si Jan Bon Joon fuera el que los llevara, la gente se habría vuelto loca. La última vez, los miembros usaron trajes con colores claramente diferentes, pero Jan Bon Joon tenía una cinta en el pelo e hizo que la gente la atacara en un puesto con más de mil votos positivos durante todo un día. Esto es una obviedad. Mientras tanto, hubo un comentario que vio la apariencia de Leseo y comentó que el ídolo no es tan gordo como otros fanáticos del K-pop que la hacen parecer. Leseo es muy delgada, así que ¿por qué la gente la odia tanto? Están seriamente trastornados mentalmente. Por otro lado, también hay quienes notaron el atuendo que llevaba Jan Bon Joon y dijeron que no era tan atractivo como su ropa anterior para las promociones Afterlight. Los Dive piensan que Jan Bon Joon recibe un odio innecesario por esta razón hubo fans que preguntaron si Dive cambió recientemente a sus estilistas porque la ropa que estaban en sus dos primeras promociones no era tan mala y en realidad era muy agradable. Además, en relación con el odio que obtienen los atuendos de Jan Bon Joon, los fans defendieron al joven ídolo diciendo que ninguno de ellos fue su culpa. Son los estilistas los que eligen su ropa y los fans no deberían odiarla por ello. Muchos Dive piensan automáticamente que Bon Joon recibirá un vestido bonito de vez en cuando porque es el centro del grupo, por lo que es un hecho. Bueno seamos sinceros también no es que la odien por eso sino que la empresa fue que hizo notorio que tenía un favoritismo por ella es algo demasiado obvio, entonces no sabemos por qué la empresa hizo eso. No es que si lo hace Bon Joon termine odiada de hecho si al comienzo hacen eso pues dan a entender el favoritismo aunque ojo para odiarla es extremo porque hay muchas empresas que hacen eso y no deberían porque pues no es muy justo para las demás. Pero bueno esperemos que tampoco Bon Joon sea odiada sino que la empresa ahora hace las cosas bien así que no viene al caso ni los fans de Bon Joon hablando mamadas ni el odio hacia ella, al contrario la preocupación de cómo se ve. Gracias. 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 Gracias.